Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar se puso serio y me dijo a mi me ha pasado igual también me fui de la casa cuando tenía tu edad en cuanto llama la vida los hijos siempre se van te está llamando el camino y no le gusta esperar camina siempre adelante tirando bien de la rienda mas nunca ofendas a nadie para que nadie te ofenda camina siempre adelante y ve marcando tu senda cuanto mejor trigo siempre mejor será la molienda no has de confiar en la piedra con la que puedas topar apártala del camino por los que vienen detrás cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar mira hacia adentro y contigo has de poder conversar camina siempre adelante pensando que hay un mañana no te permitas perderlo porque está buena la cama camina siempre adelante no te derrumbes por nada y extiende abierta cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar ese idilio y aquellas dulces horas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras en la penumbra vaga de la pequeña alcoba cuando en aquellas tardes te acariciaba toda te buscarán mis ojos te buscará mi boca y sentiré en el aire un tibio olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras en el aire porque no engrasó los ejes me llaman abandonado porque no engrasó los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suene ¿pa' qué los quiero engrasó los ejes? si a mí me gusta que suene ¿pa' qué los quiero engrasó? es demasiado aburrido es demasiado aburrido seguir y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar las palmeras las palmeras las palmeras las palmeras ay, mi corazón está empezando a padecer desde que yo te conocí mi dulce bien sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar ven de amor que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión ven que las palmeras saben de mi amor ven que mi alma ya no puede de dolor quiero tus besos quiero tus besos con frenesí oh cariño mío dime que sí oh mi cariñito no digas no con las palmeras con las palmeras quiero vivir con las palmeras y con las palmeras Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos, con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito, no digas sí Ojo en las palmeras Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Queda un tizón encendido 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 Cuando un amigo se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque un tizón encendido Porque se llena el frío Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Queda un tizón encendido Queda un tizón encendido Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del destino Con las piedras del destino Con el duende manso del sufrimiento Con el duende manso del duende manso del Hell ¡Gracias! 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 Me llegará lentamente y me hallará distraído Probablemente dormido sobre un colchón de laureles Se instalará en el espejo inevitable y serena Y empezará su faena por los primeros bosquejos Con unas hebras de plata me pintará los cabellos Y alguna línea en el cuello que tapará la corbata Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias La vejez está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta por primera vez La vejez es la más dura de las dictaduras La grave ceremonia de clausura De lo que fue la juventud alguna vez Con admirable destreza Como el mejor artesano Le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza Y asesorando al galeno Me hará prohibir el cigarro Porque dirán que el catarro viene ganando terreno Me inventará un par de excusas Para menguar la impotencia Que vale más la experiencia que pretensiones ilusas Y llegará la bufanda Las zapatillas de paño Y el reuma Que año tras año Aumentará su demanda La vejez Es la antesala de lo inevitable El último camino transitable Ante la duda Que vendrá después La vejez La vejez Es todo el equipaje de una vida Dispuesto ante la puerta de salida Por la que no se puede ya Volver A lo mejor Más que viejo Seré un anciano honorable Tranquilo Y lo más probable Grandecidor de consejos O a lo peor Por celosa Me apartará Me apartará de la gente Y cortará lentamente Mis pobres últimas rosas La vejez Está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta por primera vez La vejez Es la más dura de las dictaduras La grave ceremonia de clausura De lo que fue La juventud Alguna vez El abuelo un día cuando era muy joven Allá en su galicia Miró el horizonte Y pensó Que otra senda tal vez existía Y el viento del norte Que era un viejo amigo Le habló de su prisa Le mostró sus manos Que mansas y fuertes Estaban vacías Y el viento le dijo Construye tu vida detrás de los mares Allí en de Galicia Y el abuelo un día En un viejo barco Se marchó de España El abuelo un día Como tantos otros Con tanta esperanza La imagen querida De su vieja aldea Y de sus montañas Se llevó grabada Muy dentro del alma Cuando el viejo barco Lo alejó de España Y el abuelo un día Subió la carreta De subir la vida Empuñó el arado Abonó la tierra Y el tiempo corría Y luchó sereno Por plantar el árbol Que tanto quería Y el abuelo un día Lloró bajo el árbol Que al fin florecía Lloró de alegría Cuando vio sus manos Que un poco más viejas No estaban vacías Y el abuelo entonces Cuando yo era un niño Me hablaba de España Del viento del norte De su vieja aldea Y de sus montañas Le gustaba tanto Recordar las cosas Que llevo grabadas Muy dentro del alma Que a veces callado Sin decir palabra Me hablaba de España Y el abuelo un día Cuando era muy viejo Allén de Galicia Me tomó la mano Y yo me di cuenta Que ya se moría Entonces me dijo Con muy pocas fuerzas Y con menos prisa Prométeme hijo Que a la vieja aldea irás Algún día Y el viento del norte Dirás que su amigo A una nueva tierra Le entregó La vida Y el abuelo un día Se quedó dormido Se quedó dormido Sin volver a España El abuelo un día 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 Y el abuelo un día A escribir la historia del mundo Pero no había agua Dios se la había bebido Juan Comodoro Buscando agua Encontró petróleo Pero se murió de sed Yo no sé Quien va más lejos La montaña O el cangrejo Pobrecito Mi patrón Piensa que el pobre Soy yo Quien sabe Si el apoyarse Es mejor que el deslizarse Pobrecito Pobrecito Mi patrón Piensa que el pobre Soy yo Más que el oro Es la pobre Es la pobreza Lo más caro En la existencia Pobrecito Mi patrón Piensa que el pobre Piensa que el pobre Soy yo La, 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 la Pobrecito mi patrón Piensa que el pobre soy yo Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin aire que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Sin nadie que lo entretenga